Para todos ustedes muchísimas gracias ¡Seguimos! ¿Me está pasando bien? ¿Aquí está aquí en el costado? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Aquí está aquí en el costado? Los amigos de Célia, muchísimas gracias A todas las clínicas de abajo, ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Sigue conmigo en vivo? A la Cobra de Roca ¿Tú listas que suena y dice? ¡A la Cobra de Roca ¡A la Cobra de Roca! 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 ¡A la Cobra! ¡A la Cobra de Roca! 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 ¡A la Cobra! ¡A la Cobra de Roca! 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 ¡A la Cobra! 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 ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Con esto que dices! ¡Con las manos de la señora! ¡Con los dos! ¡Con los dos de la señora! ¡Con esto que dices! ¡Con esto que dices! ¡Que eso tengo! ¡Por eso que dices! ¡Te equivocaste! ¡Con lo que dices! ¡Con lo que dices! ¡Con lo que dices! ¡Qué deseo porque el fuego! ¡Por eso que no la confianza! ¡Y se quiga por el fuego! ¡Y se quiga por el fuego! ¡Número y ahora! ¡Que de hecho cuya nunca! ¡Apor es bueno hay que dicha apenas hay amor! ¡Y se cροpea y diga por ese maior! ¡Apor es bueno hay que dirá МУЗЫКА No puedes buscarse en el sistema Por los maños no cambiaste por otro amor Por la salvación ¡Vamos! 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 Exacto es el tiempo por esto muertes el país torrado yo como sabes se guerra con el fuego o se quemará con tranzas Y se tira por el sueño Y ahora te hace falta Pero te falta amor Vamos a ver por ahí Y ahora te hace falta amor Y ahora te va a escuchar Y ahora te hace falta Por los dos padres Y ahora te hace falta amor Y ahora te hace falta amor ¡Vamos a ver por ahí!